A Miami se lo conoce como la Puerta de América Latina para Estados Unidos. Se distingue por ser un centro dinámico de negocios, centro regional de medios de comunicación, pero también un puente natural con nuestro país al compartir una frontera marítima con el estado de Florida. Es también uno de los centros culturales más importantes en este país y sede de eventos internacionales como Art Basel, la Semana de la Moda, la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Ballet y Teatro Hispano, espacios en los que se ha asegurado la participación de México anualmente. La diversidad cultural del sur de la Florida, particularmente de países latinoamericanos, también ha convertido a la región en un centro vital de expresión artística para Estados Unidos y el resto del mundo. La presencia de la comunidad mexicana es parte integral del tejido social y contribuye en todos los ámbitos al desarrollo de Florida. Son nuestros trabajadores en el sector agrícola como en Imocali y Homestead, quienes con su esfuerzo aseguran el bienestar alimenticio de miles de personas. Lo mismo en el sector empresarial, el académico y, por supuesto, en el artístico y cultural, en donde contamos con grandes muralistas, escultores, pintores y otras manifestaciones culturales que se generan directamente desde la comunidad en grupos locales, como el Conservatorio de los Niños Mariachis de Homestead. Es por todo esto que el Instituto Cultural de México en Miami tiene como prioridad mantener su lugar como un centro de expresión y diálogo entre México, la comunidad mexicana, con públicos diversos en el sur de Florida. Para ello, nos hemos dado a la tarea de promover la historia, la cultura, la cinematografía, la gastronomía, las artes escénicas y plásticas de México. En el 2019 se llevaron a cabo diversas exhibiciones, conferencias, presentaciones de libros, talleres y actividades infantiles. También se presentaron eventos emblemáticos como la celebración de Día de Muertos tanto en Fort Lauderdale como en Coral Goebbels, que permitieron estrechar lazos con residentes y autoridades locales. Estos no son esfuerzos aislados, son parte de los lineamientos de nuestra política exterior que comprenden la promoción de nuestro país, creando puentes de entendimiento a través de la cultura. Todo esto ha propiciado la presencia constante de México en la región, dándole rostro a nuestra comunidad a través de la difusión de las riquezas culturales de México al mismo tiempo que se combaten estereotipos y se sensibiliza ante situaciones que puedan generar discursos de odio. La cultura es nuestra protección preventiva, es lo que nos hace visibles y deja en claro las contribuciones de nuestra comunidad, además del gran aporte de México a la cultura universal. En marzo del 2020, la pandemia del coronavirus nos dejó inmóviles pero por poco tiempo, ante situaciones adversas, nos tuvimos que reinventar y no perder de vista nuestro objetivo, promover la presencia de México con mayor fuerza. En este contexto, hemos encontrado nuevas formas de hacer cultura, de dialogar e incluso aprovechar la tecnología para conectar con artistas y creadores quienes con su trabajo alrededor del mundo son embajadores de nuestro país. Para ello, desarrollamos un programa virtual a través de una serie de conversaciones con personalidades mexicanas del mundo cultural. Hemos llevado a cabo conversaciones con personalidades mexicanas y lo seguiremos haciendo con trayectoria internacional en diversas disciplinas como el bailarín Isaac Hernández, el chef Rufo Ibarra, el flautista Horacio Franco y la diseñadora de modas Carla Fernández. Estas entrevistas tienen como objetivo dar a conocer su trayectoria y contribuciones además de recuperar la memoria de los migrantes en el exterior y difundir su amor por México. Para mí, el ser mexicano es ser responsable por su país porque al final de cuentas, los mexicanos que se van de México no dejan de ser mexicanos. Pero todos regresamos a las raíces, ¿no? Y en México la verdad es que es súper bonito que donde estés te lo aplauden, te preguntan y la gente se empapa de esta alegría que siempre transmitimos y parte muy importante es la comida. Es un México total y absolutamente inmerso con una vida cultural muy rica, muy interesante, con una vida cultural que no se detiene en el mariachi ni en Frida Kahlo, ni en el ballet son clórico de México. Me merece todo el respeto. Uy, pues es un honor. De verdad que me siento muy afortunada. Y a mí lo que más me gusta en el mundo es mi país. O sea, eso me dedico, ¿sabes? A viajarlo, a recorrerlo, a hacer que estas historias de los artesanos y las artesanas tan maravillosas que tiene México puedan exhibirse en el mundo Esto se ha convertido en una estrategia de diplomacia pública que ha permitido una proyección amplia de las actividades culturales más allá de nuestra circunscripción y reforzar la promoción de la imagen de México. Las oportunidades de promover la cultura son interminables. Estamos muy entusiasmados de ser parte de la iniciativa de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural encabezada por el Dr. Márquez. Agradecemos que se haya seleccionado al Instituto Cultural de México en Miami para formar parte de los canales virtuales de la Plataforma Digital de Diplomacia Cultural. A través de la Plataforma Digital tendremos la oportunidad de presentarnos como mexicanos, es decir, quiénes somos y cuáles son nuestras aportaciones a nivel mundial. Con el mismo compromiso que hemos mantenido a lo largo de los últimos meses a través de este canal promoveremos un contenido innovador y una visión contemporánea acorde a lo que nos une con el sur de la Florida sin perder de vista el enfoque prioritario, el bienestar de nuestras comunidades en el exterior, enmarcando sus contribuciones y aportando de esta manera a la memoria para el futuro y a la nueva solidaridad global. ¡Felicior! 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 ¡Felicior!